Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La lección de historia de Moisés Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 1 Dice así Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel A este lado del Jordán en el desierto En el Arabá frente al Mar Rojo Entre Pirán, Tofel, Labán, Hacerot y Dizahab En realidad Moisés en el libro de Deuteronomio Va a mencionar muchos episodios A esta generación que va a heredar O que va a conquistar o va a poseer La tierra que fue anunciada Abraham, Jacob, Isaac y a los padres de esta generación Por eso Moisés va a tomar tiempo Para dar una lección de historia A esta generación Y en esa lección de historia Por supuesto Moisés recuerda muchos detalles De la historia del pueblo de Israel ¿Cómo no lo va a recordar? Si prácticamente él también fue parte de cada episodio De cada vivencia De cada momento Y si hay algo que tú y yo podemos recordar Exactamente Son los eventos en donde nos hemos visto afectados De manera directa Donde hemos sido los protagonistas De esos eventos Así que Moisés En el libro de Deuteronomio Va a recordar Muchos de esos pasajes Pero lo va a hacer Para mostrar al pueblo de Israel Que ese Dios Al cual Los antepasados sirvieron Al cual ellos debían servir Y al cual las generaciones futuras Debían servir A ese Dios Al cual tú y yo servimos Sigue siendo un Dios De orden De palabra De honor De misericordia De bondad Pero también de juicio Y por eso Él Moisés Les va a recordar la historia Pero también va a transmitirles Lo que Dios Espera De ellos En resumen La historia No solamente tiene el propósito De recordarnos Lo acontecido Sino también De mencionarnos Que lecciones Podemos aprender Allí Y también En la historia De la Biblia Lo que se pretende es Hacernos ver Que hay un Dios Que tiene el control Del pasado Del presente Y del futuro Y que cuando Él da una profecía Como la dio Con los 40 años La cumplió Al pie de la letra Que cuando Él dice una promesa La va a cumplir Por eso Es que tú y yo Hoy más que nunca Debemos creer En la palabra Del Señor Porque ahí Hay un pacto De amor Entre Dios Y su pueblo Hay un pacto De amor Para tu vida Y para mi vida Creamos a la palabra Del Señor Y el Señor Cumplirá sus promesas Que Dios Te bendiga Soy Eberro Recuerda Hoy es el día De tu salvación El Señor Recuerda La agenda De tu salvación La agenda La Collectión ¿Cuál es el año